¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos ustedes. Hoy van a ver una voz nueva aquí en el programa de Tianguis y Autos y Camionetas Hugo. Me presento, mi nombre es Santiago Suárez, hijo de Hugo Suárez, por ahí el patrón anda de vacaciones. Hoy me voy a dar el gustazo, el gustazo de estar con ustedes un ratito, de hacerles el programa con todo gusto y con todo cariño. Saludos hasta Sacramento, California, para Carlos Orpesa, como no, saludos. Bueno, me vuelvo a presentar, mi nombre es Santiago Suárez, soy hijo de Hugo Suárez, espero y disfruten este programa. Lo voy a echar muchas ganas, es mi primer programa que estoy aquí con ustedes. Le voy a echar muchas ganas para que les guste. Vamos a comenzar con los excelentes precios y las ofertas que tenemos para todos ustedes. Aquí desde Tianguis y Autos y Camionetas Hugo. También me dicen por ahí, saludos hasta California, viejón, el tesoro Valencia, saludos, saludos. Vámonos con esto bonito, este bonito Yetta, Yetta MK6 modelo 2016. Este viene motor 2.5, estándar. Trae sus rines de polvera, son rines de fierro con polvera. Llantas de un cuarto de vida. Vamos a ver sus interiores en excelente estado. Muchas gracias, saludos. Espero y les agrade el programa que voy a hacer ahora para ustedes. Muy buenas noches amigo Daniel, saludos desde Guadalajara. Gracias por otro capítulo, gracias a ti por estar aquí en otro programa más de Tianguis y Autos y Camionetas Hugo. Este bonito Yetta MK6 modelo 2016, estándar, 5 cilindros. Pintura original, aquí trae de hecho, miren un detallito, trae una sumidita leve. No son nuevos, verdad, como dice mi papá, no son nuevos, son carros 100% usados. Su tapicería impecable, se ve algo oscuro por ahí la tapicería, pero está impecable, impecable. Este bonito Yetta modelo 2016, te lo vas a llevar por $195,000 pesos. $195,000 pesos, recuerda tenemos sistema de apartado a dos meses sin intereses, dos meses sin intereses. Vamos, perdón, vamos a continuar con más. Tenemos este otro bonito Yetta que nos acaba de llegar. Yetta MK6 también, modelo 2015, automático. Este es automático y viene en un motor 1.8 turbo. 1.8 turbo, saludos desde Chiapas, mi tía Mari, eso es todo. Animo Leo. Este carro trae las llantas de más de media vida. Es 1.8 turbo, estos carros por lo regular jalan muy, muy, muy bonito. Este te lo vas a llevar por $175,000 pesos. Este lo bajamos oferta a $175,000 pesos. Apartado a dos meses sin intereses, recuerda, hacemos envíos a domicilio a todo el país. Hasta la luna se los mandamos si se puede, hombre. Tapicería original. Saludos desde el Fresno, California. Buenos carros, amigo Hugo. Bueno, este es el bonito Yetta, modelo 2015, 1.8 turbo, $175,000 pesos. Vámonos con este otro bonito Passat. Volkswagen Passat. Modelo 2017. Este está precioso, el color la verdad está. Volkswagen Passat, modelo 2017, rines en aluminio. Llantas casi nuevas, casi nuevas están las llantas. Agradecidos con toda la gente que se da el tiempo de ver nuestras transmisiones en vivo. La verdad nos da mucho gusto. Tratamos de complacerlos a todos ustedes y tratamos de venderle 100% calidad a toda la gente que confía en nosotros. Muchas gracias. Más de 200 vehículos entregados a domicilio. Saludos para mi padre, también que ya nos está viendo por ahí. Vamos a continuar. Miren qué interiores tan bonitos. Trae pantalla, sensores de reversa. Sus costuras con sus costuras color café. Este llévatelo por $245,000 pesos y reestrénalo porque está nuevecito. Está nuevecito este Volkswagen Passat 2017. Y vámonos con algo bonito por ahí de lo que nos está llegando también. No sé si ya se los habían mostrado este bonito Toyota Corolla. Este es modelo 2014, cuatro cilindros automático. Listo para que emplagues en cualquier parte del país. Saludos desde Chicago, amigo José. Ese llama, saludos. Muy buenas noches, compas. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos hasta la Ciudad de México. A toda nuestra gente ya de la Ciudad de México que nos ha respondido muy bien y que ha confiado mucho en nosotros. Muchas, muchas gracias. Este viene con rines en aluminio. Vamos a ver sus interiores. Vamos a ver sus interiores. Muy bonitos. Sus interiores por ahí en color plata. Vamos a ver su tablero, su volante. Este es 2014. Llévatelo por 225 mil pesos. 225 mil pesos. ¿Me puede recibir un Jetta A7 de factura original? Bueno, para los cambios, sí ya es aquí personalmente, amigo. Vamos a mostrarles este bonito Aveo. Por ahí me estuvieron pidiendo mucho un Aveo. Este bonito Aveo es modelo 2013, cuatro cilindros estándar. Cuatro cilindros estándar. Este no trae rines, trae polveras. Todo al corriente. Les voy a mencionar algo muy importante. Aquí con tianguis de autos y camionetas, Hugo. Compra a la segura. No arriesgues tu dinero porque aquí vendemos pura calidad. Sistema de papeleo 100% checadito. No vas a andar con problemas. Aquí estamos para responderte. Es un negocio 100% familiar. Aquí tienes tu casa desde carreteras Aguayo-Jiquilpan, kilómetro 3. Entonces, este bonito Aveo modelo 2013 te lo vas a llevar por $89,000 pesos. $89,000 pesos. Dice, una pregunta, amigazo. Si se compra un auto... Ah, se me perdió el comentario. ¿Se lo pago completo del vehículo? ¿Se podría...? Híjole, dice, me perdió el comentario. Bueno, vamos a continuar. Está este bonito Honda. Honda Accord modelo 2014. Excelentes condiciones también para que los restrenes. Les estoy mostrando los carros porque la verdad están bien escasos. Buenas noches desde Tijuana a Nonis Ramírez. Gracias, Nonis. Rines en aluminio. Interiores impecables para que los restrenes. Honda Accord modelo 2014. Piel, quemacocos. Vamos a ver sus interiores traseros. Recuerda, tenemos sistema de apartado a dos meses sin intereses. Honda Accord 2014. Vámonos con las camionetas. Vamos a mostrarles las camionetas. Camionetas familiares. Bueno, de una vez aquí estoy. Les voy a mostrar este que está en un excelente precio para que lo aprovechen. Porque estamos entrando diciembre con todo. Con todo lo estamos entrando. Este bonito Nissan Altima modelo 2007. 4 cilindros automático, llave de presencia, polveras, aire acondicionado. Te lo vas a llevar por 105 mil pesos. 105 mil pesos. Apártalo a dos meses sin intereses. Dos meses sin intereses. Recuerda, hacemos envíos. Envíos a todo el país. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Vamos a continuar. Vamos a continuar con más. Para ti que andas buscando una camioneta familiar. Compacta, bonita. Te voy a mostrar esta bonita GMC Terrain. GMC Terrain. Modelo 2014. 2014. Esta es la versión SL. Viene con rines en aluminio. Vamos a ver sus llantas. Las llantas están más de media vida. Están casi nuevas. Interiores en tela. Aunque vienen en tela, están muy bonitos estos interiores. Vidrios eléctricos. De hecho, esta sí nos marcó el kilometraje. A ver, vamos a ver. Les voy a decir los kilometrajes por ahí de las que alcance 84 mil. Ahí se los alcanzan a ver. Su tablero. Su pantalla. Palanca al piso. Y está, la verdad, en un excelente precio. Vamos a ver su frente. Estas camionetas son muy bonitas. Estas te vas a llevar por 215 mil pesos. 215 mil pesos. Modelo 2014. Y vámonos con esta otra negra. Esta es la más equipada. Esta es piel, quemacocos, rines cromados, faros de niebla. Y está como nuevecita. También trae 86 mil millas. 86 mil millas. En color negro. 100% pintura original. Pintura original toda la camioneta. Y esta te la vas a llevar por 225 mil pesos. 225 mil pesos. Y apártala. A dos meses sin intereses. Bueno, pues, ¿qué tal les está pareciendo el programa? La verdad, es mi primer programa. Espero y les esté gustando. Estoy echando todas las ganas posibles para que les agrade el programa a todos nuestros seguidores. No me conocían. Pues, yo me llamo Santiago Suárez. Primeramente, Dios, voy a seguir estando en contacto con todos ustedes. De tal palo se avienta el muchacho. Salud desde Chicago. Muchas gracias, amigo. Esta es la SLT. SLT, trae las cuatro llantas nuevas. 225 mil pesos. 225 mil pesos. Ok. Vámonos con una más. Una familiar más para mostrarles las pick-up también. Está esta bonita Explorer. Explorer 2007. Tres filas de asientos. Tres filas de asientos de lujo. El programa. Beto Barragán. Muchas gracias, amigo. Beto, qué bueno que les esté gustando. Explorer 2007. En color negro. Con color oro. Esa combinación se ve muy bonita. En el video se ve bonita. Pero aquí en persona, la verdad, se ve lo doble de bonita. Esta viene en tela. Nada más que me la cerraron. Ahí les doy una. Lo que puedo, eh. Ajalá alcancen a ver de ahí. Pero esta viene en tres filas de asientos. Y esta se la vamos a dar en tan solo 125 mil pesos. 125 mil pesos. Saludos desde Detroit, Michoacán. A M.G.N.E. Eso es todo, amigo. Saludos para ti. Una bendición para toda tu familia. También esta camioneta Liberty. Liberty, perdón. Liberty modelo 2002. Algo de lo que casi ya no nos llega, eh. Les voy a comentar estos precios. Casi ya no se nos presentan. Esta viene en un motor. 3.7 litros. 4x4. Color azul marino. 4x4. Gracias. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Les mando un abrazo. Un fuerte abrazo hasta su casa. Y una bendición para toda su familia. Vamos a mostrar esta bonita Liberty. De lo que viene siendo sus interiores. Interiores impecables. Ustedes saben que aquí con sus amigos de tianguis, de autos y camionetas Hugo. Se maneja 100% calidad. Tratamos de cumplirle de la mejor manera a todos nuestros clientes. Porque estamos muy agradecidos con todos ustedes. Por confiar en nosotros. Esta te vas a llevar en 105 mil pesos. Y recuerde. Recuerde que puedes apartarla a dos meses sin intereses. Ahí les va otra. Otra de la que casi no nos llega. Esta le están reparando la calavera por ahí. Esa se entrega reparada. Se entrega con su calavera. Santiago. Me dicen por ahí. A ver, a ver dónde está. Santiago compartido. Muchas gracias, amigo. Armando Pérez Ochoa. Muchas gracias. Les voy a mostrar esta bonita. Bonita Silverado. Modelo 2002. Pintura original. Quiero que vean su pintura. O sea, para el modelo que es. Tiene una pintura impecable. Estas camionetas llegan mucho más trabajadas. Las llantas ya andan cansadonas. No sé si le vayan a meter llantas. No les prometo nada. Eso ya lo hablamos por teléfono. Sus interiores también están impecables. Estas camionetas. Estas camionetas casi ya no nos llegan. Casi ya no se ven. Estas bonitas Silverados. Son muy buscadas. Y bueno, aquí en Tianguis de Autos y Camionetas Hugo la tenemos. La tenemos disponible para mandártela a cualquier parte del país. Silverado modelo 2002 automática. Seis cilindros. Vean qué chulada de parado tiene. Muy bonita la camioneta. Te la vas a llevar por 147 mil pesos. 147 mil pesos. Tenemos sistema de apartado a dos meses sin intereses. Les voy a una mostradita rápido. Tenemos esta Frontier 2006. Colorado 2011. Ford Ranger. Vamos a mostrarles esta Ford Ranger. Zaguayo, Michoacán, amigo Roberto Pacheco. Zaguayo, Michoacán. Bueno, mira. Tenemos esta bonita Ford Ranger para que te animes a venir a visitarnos. Les voy a mostrar las instalaciones. Aquí está su casa de todos ustedes. Aquí es Tianguis de Autos y Camionetas Hugo. La casa de todos ustedes donde los podemos recibir con los brazos abiertos. Aquí está el boulevard donde nos encontramos. Carretera Zaguayo, Jiquilpan. Kilómetro 3. Carretera Zaguayo, Jiquilpan. Kilómetro 3. Aquí está la casa de todos ustedes. Estamos para servirles aquí personalmente para atender a los amigos Santiago Suárez. Esta bonita Ford Ranger modelo 2008 te la vas a llevar en oferta. 149 mil pesos. 149 mil pesos. Cabina y media. Automática. 6 cilindros. No es 4x4. Es sencilla. Sencilla. Trae sus estribos. Trae sus rines en aluminio. Llantas de más de media vida. Estribos. Impecable esta bonita Ford Ranger 2008. Excelente modelo 2008. También tenemos esta bonita Colorado. Colorado. Colorado modelo 2005. 4 puertas, 5 cilindros, automática, rines en aluminio. Estribos, color blanco. Un trato excelente. 4 llantas, 100%, 9 citas. En un excelente precio también para todos ustedes. Vamos a ver su parte trasera. Vamos a ver su cajón. 159 mil pesos te vas a llevar esta Colorado. Modelo 2005. 5 cilindros, automática, sencilla. Buenas noches, saludos de la Ciudad de México. Jesús Hernández. Saludos, amigo Jesús Hernández. Vamos a seguir con la mercancía. Esperemos si te esté gustando la transmisión en vivo que tenemos el día de hoy para ti. 159 mil pesos, amigos y amigas. Vamos con otra Colorado. Otra Colorado color azul. Hermosa esta Colorado. Esta sí es 4x4. Esta es una Colorado modelo 2009. 5 cilindros, automática, 4x4, rines en aluminio. Llantas seminuevas también. Sus jaladeras cromadas. Eléctrica. Aire acondicionado. Cero fallas. Cero fallas. Y les recuerdo y les recalco. Cero problemas de papeleo aquí con tus amigos de Tianguis de Autos y Camionetas Ugo. Todo 100% legal. Como te comento, aquí está tu casa. Tianguis de Autos y Camionetas Ugo. Carretera Zaguayo, Jiquilpan, kilómetro 3. Esta taraza lleva por 229 mil pesos. 229 mil pesos. Llámonos con una amarilla, una pollita. Colorado modelo 2006. Esta no es 4x4, es sencilla. Te la hace llevar por 169 mil pesos. Con sus llantas de más de media vida, rines en aluminio, estribos. Vamos a ver, se más que me la cerraron. No, ahí está abierta. Eléctrica. Excelentes condiciones. Excelentes condiciones también de esta bonita Colorado. 169 mil pesos. Vamos a aprovechar que andamos por aquí. Vamos a mostrar los horarios. Vamos a mostrar números telefónicos, cuentas de banco. Miren. Horarios. Tenemos abierto de lunes a viernes de 9 a 7 p.m. De sábado a domingo de 9 a 10 de la mañana. Perdón. De 9 a 3 p.m. Domingo de 10 a 3. Les vuelvo a repetir. De lunes a viernes. Tenemos abierto de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Sábado. Tenemos abierto de las 9 a.m. A 3 p.m. Domingo. Tenemos abierto de las 10 de la mañana a 3 de la tarde. Aquí les voy a mostrar los números en excepción 1. Que ahorita no está funcionando por cuestiones. Bueno, se extravió el celular. Aquí le vamos a cambiar ya. Este del medio no está funcionando. Pueden llamar para fotos, videos de WhatsApp. Al 353-109-9837. O al 353-539-3283. O en excepción de este. 353-104-9405. Estas son las cuentas de banco. A Bancomer. A cualquier cuenta de ahí. Se pueden comunicar con nosotros. Le mandamos videos. Fotos de la camioneta que gusten. Y esas son las cuentas. Donde usted puede apartar su vehículo. O comprar. También tenemos cuenta Banorte. Cuenta Banorte. Con toda confianza pueden tomarle su captura de pantalla. Y hacer su transferencia. Vamos a continuar con más. Vamos a continuar con más. Con esta bonita Toyota Ilux. Toyota Ilux modelo 2015. Modelo 2015. Cuatro cilindros. Automática. 2015. Vamos a ver sus interiores. Rines en aluminio. Este te hará se va por 285 mil pesos. 285 mil pesos. Ahí les vamos a seguir mostrando así rapidito lo que tenemos. Vámonos con este bonito Spark. Spark modelo 2016. El más equipado. El más equipado. Rines en aluminio. Para ti que andas buscando algo económico para menearte. Esto es ideal. Estos carros funcionan muy bien en el pueblo. En la carretera. De hecho aquí traemos uno personalmente en el uso del negocio. Y nos sirve para el pueblo. Para la carretera. Para los mandados. Son carros muy muy útiles. Y muy económicos. Gastan casi lo de una moto. Carros muy económicos. Y de precio pues también son muy accesibles. Por un ejemplo este viene. Viene con aire acondicionado. Rines en aluminio. People lo tenemos en 125 mil pesos. 125 mil pesos. Te lo llevas. Este bonito Spark. Vámonos con este bonito Honda. Honda Accord. Honda Accord modelo 2005. El más equipado. Piel, quemacocos. Aire acondicionado. Rines en aluminio. Me lo cerraron este camino. Trae unos interiores muy bonitos. Se los voy a mostrar. Ahí como se puede. Porque está cerrado pues. Esto te lo vas a llevar por 93 mil pesos. 93 mil pesos. También ahorita les voy a mostrar otra oferta. Otra oferta por aquel lado. También tenemos una oferta de una Ex Terra. Modelo 2002. Vamos a caminar para allá. Para mostrárselas. Y pues mandamos un saludo a todos ustedes. Aquí les vamos a mostrar esta hilera rápidamente. Esta bonita Equinox. Modelo 2016. Esta bonita Terrain. Que se las mostré ahorita. Esa Explorer ya está vendida. Esa Explorer ya está vendida. Vámonos con una CR-V. CR-V en un color muy bonito. CR-V modelo 2006. Automática. Cuatro cilindros. Pero chequense. Que trato de esta bonita camioneta. Honda CR-V modelo 2006. Color vino. Color tinta. Rines en aluminio. Funcionando al 100%. Aire acondicionado. Eléctrica. 2006. Cuatro cilindros. Automática. Esta te la vas a llevar. Por 125 mil pesos. 125 mil pesos. Y apártala. A dos meses. Sin intereses. Dos meses sin intereses. Por ahí para toda la gente. Que se acaba de conectar. Me presento nuevamente. Soy. Santiago Suárez. Hijo de Hugo Suárez. Por eso están escuchando. Una voz nueva. En el programa de Tianguis y Autos y Caminitas Hugo. La carcanchita versión Facebook. También ahora tuvimos el placer de hacer la carcanchita versión radio. Pues ahí andamos echándole ganas. Ahora que el patrón anda de vacaciones. De vacaciones vamos a rebajar los precios para que. Vámonos con esta bonita. Honda HR-V. Modelo 2018. También está súper cuidada. Está para que la restrenes. ¿Cuántas millas tiene esa? Y amigo. Ahí a los números que mostré ahorita. Si gustas llamar. 353-104-9405-353-539-3283. Ahí te dan esa información por favor amigazo. Vean que interiores tan impecables. Cuatro cilindros automática. HR-V. De esta no estoy seguro del precio. Ahí sí. De esta sí no les voy a poder dar el precio. No estoy 100% seguro. Pero vámonos con esta bonita Escape. Escape en color verde militar. Modelo 2013. La más equipada. Piel. Piel. Quemacocos. Rines en aluminio. Cromados. Llantas semi nuevas. Piel. Vean que interiores no están retapizados. No están repintados. Esta es nacional. Esta camioneta es 100% nacional de aquí del país. Esta te la vas a llevar por $198,000 pesos. $198,000 pesos con su estéreo de pantalla. Dirección hidráulica, aire acondicionado. Llantas nuevecitas las cuatro. Llantas nuevecitas. Vámonos con más. Vamos a mostrarles este bonito Jeep. Este bonito Jeep. Wangler. Modelo 2010. En color rojo. 100% pintura original. Por lo regular estos carros nos llegan rameados. Pues de las brechas o algo así. Este la verdad nos llegó impecable. Nos llegó muy muy bonito. No está repintado en ninguna sola parte este carro. Trae sus cuatro llantas también. Semi nuevecitas. Rines en aluminio. Estribos. Techo de. Es el blandito. Pues no es el duro. No es techo duro. 4x4 estándar. 4x4 estándar. Este bonito Jeep. Amigo ya vendió la Silverado que maneja tu papá la Blanca. Si estás hablando de una 2020 o algo así. Sí amigo. Esa ya se vendió amigo. Antonio. Amigo. Si no sabes de la información completa. No transmitan otras mitas. Deja el trabajo don Hugo. Amigo. Bueno pues. Ahí sí que te puedo decir amigazo. El patrón anda de vacaciones. Y pues nos dejó aquí. Nos dejó aquí haciendo el programa. Este bonito Jeep. Modelo 2010. Estándar. Cuatro cilindros. 4x4. Llévatelo por 320 mil pesos. 320 mil pesos. Te lo vas a llevar hasta tu casa. Y apártalo a dos meses. Sin intereses. Vámonos con una bonita Silverado modelo 2016. Seis cilindros estándar. Silverado modelo 2016. Rodado nuevecito. Pintura original. Estribos. Vidrios manuales. Con un trato de agencia. Trae 73 mil 251 kilómetros. Esta te la vas a llevar por 315 mil pesos. Y apártala a dos meses. Sin intereses. Dos meses sin intereses. Esta bonita Silverado modelo 2016. Ok. Vamos a continuar con más. Vámonos con esta bonita Jeep Liberty. Jeep Liberty modelo 2010. Modelo 2010. Ánimo Claudio. Gracias. Gracias Claudio. Jeep Liberty modelo 2010. Seis cilindros. Motor 3.7 litros. Color oro. Rines en aluminio. Interiores impecables. Una combinación muy bonita. Eléctrica. 100 mil kilómetros. 100% nacional. Nacional del país. Palanca al piso. 100 mil kilómetros. Esta te va a llevar por 169 mil pesos. 169 mil pesos. La Silverado Roja. Que está atrás. ¿Cuánto? Híjole amigo. Ya no alcancé a pasar por ahí. Llámano por ahí por favor. A los números de teléfono que dejé. Con mucho gusto te vamos a dar. Te vamos a dar la información. Ahorita se me hace que es la caja larga. Ahorita. Ahorita por ahí. Vamos a tratar de transmitírtela. Te voy a complacer. Excelente. Santi. Saludos desde Mérida. Amigo. Tulum Martínez. Gracias. Gracias. Saludos. Jorge Soto. Saludos. Esta bonita X-Terra. Es modelo 2002. 4x4. Chequen su pintura. Chequen su pintura. Excelentes condiciones. Estribos. 4x4. Funcionándole al 100%. X-Terra modelo 2002. Con unos interiores. Para su modelo. Como de agencia. Como de agencia. Para lo que nos encontramos. Para lo que nos encontramos. Por ahí en la calle. Bien maltratado. Pues bueno. Aquí tratamos de venderte calidad. La Explorer Negra. Amigo. La Explorer Negra. Hay una 2013. Y hay una 2007. No sé cuál te interese. Por ahí. Saludos. Jovenazo. Y ánimo. Siempre para adelante. Cipriano Pérez. Amigos. Saludos. Y un abrazo. Para toda tu familia. Mira. Para que cheques. Esta bonita X-Terra. Modelo. 2002. 4x4. Te la vas a llevar. Por. 93.000 pesos. Alejandra Díaz. No hagas caso. De los malos comentarios. Lo están haciendo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos. Con esta bonita. Ford. Ford. Sport Track. Con un trato. Excelente. También. 2007. Este es 2007. Te la vas a llevar. Por 198.000 pesos. 198.000 pesos. Vamos a ver. Sus. Sus interiores. Vamos a ver. Sus interiores. Con su palanca. Al piso. Trae sus interiores. Con tela. Y gamusa. Doble cabina. Ocho cilindros. 198.000 pesos. Apártala. A dos meses. Sin intereses. Dos meses. Sin intereses. Vámonos. Con estas bonitas. Honda Pilot. Honda Pilot. Modelo. A ver. Porque hay dos blancas. Déjenme ver. Que modelo es esta. Que luego les voy a echar mentiras. Y entonces. Esta es 2009. Si. Esta es la 2009. Es la Touring. Ahí les va aire. Esta bonita. Honda Pilot. Es. 2009. Piel. Quemacocos. 4x4. Es la más equipada. Es la Touring. Pintura original. Tapicería. Preciosa. Vamos a ver su tapicería. A ver. Que les parece. Por ahí. Un carro de 95. Honda. Que tenga. Tenemos un Acor. Amigo. Lo acabo de pasar. Hace ratito. Tenemos un Honda Acor. Modelo 2005. El 93.000. Amigo. Comuníquese con nosotros. Y esta bonita Honda Pilot. También para que la cheque. Tres filas de asientos. Piel. Quemacocos. 4x4. A un excelente precio. 198.000 pesos. 198.000 pesos. Quemacocos. Y posee la Touring. Es la más equipada. 4x4. 198.000 pesos. Y así que tú dirás. A dónde te la mandamos. A cualquier parte del país. Hasta la luna. Las mandamos. Esta bonita Pilot. En color azul. Modelo 2011. Piel. Quemacocos. También la más equipada. La 4WD. Te vas a llevar por 225.000 pesos. 225.000 pesos. Rines en aluminio. Interiores en piel. ¿Qué les parece? Esta bonita Pilot. 2011. A mi gente bonita. Por ahí. Todos nuestros seguidores. De Tianguis. De Autos y Camionetas. Hugo. Espero. Y les esté agradando. La transmisión en vivo. Que estoy brindándoles. El día de hoy. Con mucho esfuerzo. A todos ustedes. Pues la verdad. Es mi primera transmisión. Les vuelvo a repetir. Y pues miren. Aquí les voy a mostrar. Ya para dar. Darle fin al programa. Les voy a mostrar las. Instalaciones. De Tianguis. De Autos y Camionetas. Mandándoles un abrazo. Y una bendición. A todos ustedes. Desde. Donde nos vean. Desde donde nos vean. Se los agradecemos. Eternamente. Como no tienen una idea. Estamos. Muy agradecidos. Con toda la gente. Que confía en nosotros. Ahí están las instalaciones. Aquí está tu casa. Tianguis. De Autos y Camionetas. Hugo. Por aquí. Pues. Estuve un ratito. Con ustedes. Echándole ganitas. Espero. Y les ha agradado. El programa. Que hicimos. Este jueves. Para todos ustedes. El patrón. Anda de vacaciones. El patrón. Anda de vacaciones. Y bueno. Pues me despido. Me despido. De todos ustedes. Aquí desde su casa. Tianguis. De Autos y Camionetas. Hugo. El domingo. No se lo pierdan. Si. Si no alcanza a llegar. El patrón. Con mucho gusto. Pues otra vez. Les voy a dar. Guerra. Yo otra vez. Hasta sus casas. La Lincoln. Ya se vendió. Amigo. Saludos. Desde San Francisco. Del Rincón. Guanajuato. Amigo Castro. Bueno. Les mando un abrazo. Un saludo. Una bendición. Y les agradezco. Por haber estado conmigo. Este ratito. Pues yo me tengo que retirar. Quisiera quedarme un poquito más con ustedes. Hay un compromiso que cumplir. Recuerden también. Bueno. Antes de irme. Déjenme. Les menciono. Aquí en Tianguis de Autos y Camionetas. Tenemos. A una doctora. Muy buena. Dental Center. Es mi hermana. Mi hermana Erika. Aquí son las oficinas. De Tianguis de Autos y Camionetas. Ella tiene su consultorio. Ahí en esa puertita blanca. Atiende a niños. Pone brackets. 100% recomendada. Mi hermana Erika. La doctora Erika. Vengan y visítanos aquí. En las instalaciones de Tianguis de Autos y Camionetas Hugo. También ella está aquí. Disponible. Para lo que necesiten de su dentadura. Felicidades. Mi hermano. Animo Erika. Bueno pues. Vámonos pues. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos desde California del Sur. Saludos hasta California del Sur. Y hasta donde sea que nos estén viendo. Se los agradezco de todo corazón. Espero les haya gustado. Mi programa que hice el día de hoy para todos ustedes. Y les mando un saludo. Un abrazo y una bendición. Su amigo Santiago Suárez. Hijo de Hugo Suárez. Ahora aquí dándoles guerra. Hasta la próxima. Esperemos. Y pronto nos volvamos a ver. Nuevamente. Saludos. Adiós. Adiós.